El término de las ocho asambleas divisionales se hace la sumatoria y es como se saca el porcentaje que se solicita a la empresa Volkswagen, el cual fue el 15.5 negociable y hoy con mucho gusto les queremos informar que gracias al trabajo de la Comisión Revisora alcanzamos un 9% directo al salario más 2% en prestaciones.